Sí Ok, Chloe quiere hacer un challenge conmigo Voy a hacer un challenge rápido, ¿ok? Estoy grabando Ahora sí, Chloe quiere hacer... Cuéntale ahí el cordillo Mira Mira, cordillo Uy Cordillo Mira Co-dillo Cordillo Mira Yo quiero hacer un challenge con mami Y este... 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 Tortilla salsa Este... Este... Este es una tortilla, mami Sí, es un streco Mami, ¿qué es? Eso son los fly Eso, mami Eso, ¿qué es? Sme Tienes un fly ahí Ay, mami, eso es un fly, eso no hace nada Así Dale, explica del cordillo que vamos a hacer Tu cordillo Yo... Chloe y mami Y yo Mami y yo Mami y yo Ok, familia, Chloe quiere que hagamos el tortilla challenge Vamos a hacer el tortilla challenge Vamos a... A complacerla Y es que ahí no es entonces un gatito Bueno, para que ustedes se rían un gatito con nosotras Porque... Chloe es otra cosa Y entonces, yo no me quedo atrás Les digo a la máquina Vamos a esperar que Chloe traiga el paso Ok, ya Aguita en mango Tortillas en mango No, comenzamos el chat Yo voy a ir primero ¿Ya te estás riendo? No hagas chiring Juega... De verdad ¿Está bien? ¿Está bien? Ok, ya No, no. Pero no te la cámara No, no. No, no. Esa es rufa que me hizo chocke ¿Ok? Creo que tú sabes que contigo es imposible estar en serio Mira Ay, me pasé la plata Ya dale, vamos Sí, sí, sí Dale, dale, ya, ya No, 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 no Vamos a hacerlo ¡Sí, me estás tirando! No, 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 no... ¡No, no! ¡No! 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 ¡Dale, juega así! ¡Dale! Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Ella aguantaba el gato de reírte Mami, caramba, tú me das bien duro, esta vaina quemó guau Mami, caramba, tú me das bien Mami, caramba, tú me das bien duro, esta vaina quemó guau Mami, caramba, tú me das bien duro, esta vaina quemó guau Mami, caramba, tú me das bien duro, esta vaina quemó guau Trágete y coge nueva Mami, caramba, tú me das bien duro Mami, caramba, tú me das bien duro, esta vaina quemó guau Mami, caramba, tú me das bien duro, esta vaina quemó guau Mami, caramba, tú me das bien duro, esta vaina quemó guau Mami, caramba, tú me das bien duro, esta vaina quemó guau Mami, caramba, tú me das bien duro, esta vaina quemó guau Mami, caramba, tú me das bien duro, esta vaina quemó guau ¿Qué es eso? oh ¡Mmm! 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 Ok mira que esta abajo ¡Eh! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Todavía! Todavía, 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 todavía. Uy, ya, ya, mira, recoger la tortilla esa que te da, te coger con el paquete, ya lo que gusta es mojarme, ya, se acabó. No, 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 no.